Hoy, señores, comemos al bón. Qué rico, qué rico. Poneme la información de servicios rápida, que hay que saber lo que va a pasar hoy y mañana también, ¿no? Que son dos días especiales. Vamos con los servicios en este azuelto, 31 de diciembre. Los comercios del área central permanecen abiertos hoy hasta la hora 14. No hay atención en oficinas públicas. Vamos a más información de servicios. Sí, mañana no. Mañana no. No hay atención en ninguna de las tres plantas de ITV. Estamos hablando de los servicios de hoy. Hoy, el transporte urbano, la circulación es normal, ¿eh? La frecuencia es normal hoy. Bien, seguimos. Los hospitales atienden con el servicio de guardias mínimas. Cementerio San Vicente y San Jerónimo están abiertos hasta la hora 14. Bien, seguimos. El estacionamiento medido es sin cargos, siempre en los sitios que están autorizados. Y no hay atención en los bancos. Menos mal, la verdad. Sí. La recolección de residuos en la ciudad será normal, pero recuerden, hasta las 5 de la tarde. Después de esa hora no saquen la bolsa. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosita? Vamos para mañana. Servicios para mañana. Los comercios, obviamente, van a estar cerrados. No va a haber atención en oficinas públicas. La atención en las plantas de ITV tampoco estará disponible. El transporte urbano va a circular, pero con la frecuencia de los días domingos. Bien. Los hospitales van a atender con servicios de guardias mínimas. Los cementerios San Vicente y San Jerónimo estarán abiertos de 8 a 14. Ah, de 8 a 14. El estacionamiento medido también sí cargo en sitios autorizados. No hay atención en bancos. Y la recolección de residuos no estará vigente mañana, así que no saquen la basura. Hoy hasta las 5, mañana no y recién el 2 pueden volver a sacar la basura. Muy bien. Hemos cumplido con los servicios. Si tienen a mano, chicos, repasemos los diarios ahora.